Un mundo de colores pero estaba ciega Yo cantaba por ella y no quería escuchar Amores como el mío en el mundo no quedan Amores como el suyo vienen y van Yo era una adolescente en todas nuestras citas Y ella fugía como viuda en funeral De todas mis historias en mi favorita De todos sus amores solo fui uno más No hay pena, pena más dura que querer en soledad Un te quiero no se jura, se tiene que demostrar No hay pena, pena más grande que tener que recordar Que le diste todo a alguien y nunca te quiso igual No la quiero ver, eso sería terrible, sería recaer Cuando ya casi era libre, ya nunca va a cambiar Entonces de qué me sirve vivir conquistando un amor imposible Cómo se quiere después de ella, cómo se quiere Si quise una y me salió mala y ahora las malas son las mujeres No hay pena, pena más dura que querer en soledad Un te quiero no se jura, se tiene que demostrar No hay pena, pena más grande que tener que recordar Que le diste todo a alguien y nunca te quiso igual Le pinte No hay pena, pena más grande que tener que recordar No hay pena, pena más grande que tener que recordar